Próxima charla. Última entrevista, vamos a hablar de salud animal porque las pérdidas en este sentido alcanzan en nuestro país a los 800 millones de dólares por año. Es un valor que está determinado por los niveles de mortandad y prevalencia de enfermedades en cada sector pecuario. En un país ganadero como el nuestro, queremos saber qué es lo que está pasando y por qué se dan estos números y cuánto influyen. Entonces, recibimos ya en nuestra mesa Alejo Menchaca, presidente del Comité de Coordinación en Investigación en Salud Animal y además director de la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Alejo, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuánto se estudia en Uruguay la salud animal? Se estudia, pero menos de lo que necesitamos. Hay esfuerzos en ese sentido. Existe la Facultad de Veterinaria que hace su investigación mediante la Universidad de la República, el Ministerio de Ganadería y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, son las principales instituciones que hacen investigación. El Instituto Pasteur también contribuye, el Clemente Estable, pero es poco para la magnitud del problema que tenemos. ¿Y cuál es el problema? El problema principal, a nivel local, si nos enfocamos en Uruguay, es las grandes pérdidas que tenemos en términos económicos, que ascienden a los 800 millones de dólares que tú mencionabas, y a eso le agregamos el gasto que tenemos, que es más de 200 millones de dólares más, o sea que tenemos cerca de mil millones de dólares por año que destinamos entre gasto y pérdida a los problemas de salud animal. ¿Cuáles son? Básicamente los grandes problemas son que los animales tienen dificultades para producir y llegar a su potencial de producción de leche, de carne, de lana, y eso está afectado principalmente por diferentes bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces, ese es el principal problema. Pero también hay un problema global porque estamos insertos en el concepto de una salud, ¿verdad? Donde la salud de los animales, de la gente, del ambiente está muy vinculada y entonces lo que afecta a los animales afecta a las personas. Tenemos el ejemplo del COVID, no hace mucho. Ahora el dengue, donde hay un insecto que también participa, como el mosquito. Entonces, ese concepto de una salud es muy importante para la salud de la gente. Más del 60% de las enfermedades que padecemos los humanos provienen de los animales. Entonces, también por ese motivo, es decir, no solo es un motivo económico, sino también es un motivo más global. Y a eso le agregamos la necesidad de generar alimentos de buena calidad, inocuos, donde los consumidores cada vez están más atentos a eso. Por lo tanto, el problema de la salud es un problema global y no únicamente el sector productivo. Vos hablabas recién de algunas enfermedades, ¿falta prevención en materia de salud animal para que justamente los animales no se enfermen y puedan terminar produciendo alimentos de calidad? Sí, falta. Seguramente falta. Muchas veces no hay herramientas disponibles para resolver esos problemas. Algunas herramientas existen y se aplican. Por ejemplo, la fiebre aftosa, que es un problema que todos conocen, donde se vacuna todos los años y por lo tanto Uruguay es libre con vacunación. Hay una herramienta, se utiliza, funciona, se resuelve el problema, hay un gasto asociado a eso, obviamente, pero hay otros problemas que no tienen respuesta o solución. Y es ahí donde nosotros creemos que hay que apuntar un poco y poner el foco. Pero mil millones de dólares de gastos y pérdidas, si uno invirtiera, no sé, el 10% de eso serían 100 millones de dólares, quizás se lograría un avance ultra significativo en desarrollo de herramientas que permitieran combatir estas enfermedades o estas plagas, digamos. Sin duda. ¿Ese razonamiento no está instalado, digamos, en los que deciden cómo invertir el dinero? No, no está instalado. Primero porque se desconocía ese diagnóstico que acabamos de hacer con el Comité de Coordinación de Investigación en Salud Animal, en una consultoría que se contrató específicamente para tener ese diagnóstico. En Uruguay a veces nos quejamos de que tenemos muchos diagnósticos y pocas acciones después. Bueno, ese diagnóstico faltaba. Hoy existe y entonces habría que hacer un razonamiento similar al que tú venías haciendo. ¿Cuánto deberíamos destinar entonces a invertir en nuevas soluciones, en investigación y desarrollo tecnológico para resolver esos grandes problemas? Ahí está. O sea, el diagnóstico ahora tiene números. Antes era una convicción, si se quiere, pero ahora se le puede tasar exactamente qué es lo que se está perdiendo para poder ver si invirtiendo una partecita de eso se pueden lograr mejores resultados. Así es. Era una percepción del sector productivo, del ámbito veterinario, pero no seguramente del ámbito donde se toman las decisiones de dónde invertir los fondos públicos. Y para todo el abanico de problemas de salud animal, ¿somos tomadores de soluciones que hace Argentina o Brasil o Nueva Zelanda? ¿O hemos logrado desarrollar nuestro arsenal de soluciones? Casi como en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología en Uruguay, somos tomadores de tecnologías de otros lados, que fueron desarrolladas esas tecnologías para otras condiciones, entonces tenemos que adaptarlas, pero sería mejor aún desarrollarlas específicamente para nuestros problemas. Hay que invertir en ciencia y tecnología. Es una herramienta fundamental que la estamos utilizando. Deberes para el próximo presupuesto para negociar. Alejo Menchaca, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muy amable. Muy bien, llegamos al final. Los dejamos con los compañeros.